hola con todos en este vídeo les quiero mostrar cómo es o cómo funciona el plugin dataplotting bueno para instalar el plugin primeramente nos vamos a hacer complementos al instalar complementos y podemos digitalizar dataplotting una vez que lo tenemos aquí le podemos a poner a instalar yo ya lo tengo instalado es esta opción y una vez que me instalen ustedes van a tener ya la última la última actualización que la 3.7.1 bueno en este caso yo tengo mis dos capas que es una es el límite y la otra es la cobertura y uso del suelo si yo reviso por ejemplo mi tabla de atributos veo que mi capa de cobertura y uso tiene la cobertura en el uso tiene el área el ecosistema y el porcentaje yo mi representación la tengo ya realizada lo que es el uso del suelo pero quiero relacionarla con el porcentaje para crear un gráfico y y poder mostrar el en un pastel los porcentajes de cobertura de cómo están representados dentro del área total de mi área de estudio para esto sirve dataplotting nosotros podemos crear gráficos ya directamente en cuis lo que es directamente se selecciona aquí el tipo de grama que yo quiero utilizar en un gráfico en este caso yo voy a usar un país el hijo mi capa lo que es cobertura y uso del suelo y aquí voy a elegir yo directamente los campos que voy a relacionar en este caso voy a seleccionar el uso y el porcentaje y voy a crear el diagrama automáticamente dataplotting ya me crea un pastel y asigna las representaciones o porcentajes de cada una de las coberturas de uso del suelo en proporciones bueno hasta antes de la actualización lo que lo que hacía este plugin es netamente elegir colores aleatorios y no y no netamente que sean los mismos colores de lo que es la justamente los que yo he seleccionado aquí mi leyenda que son los colores de la de la cobertura que estiliza en el método de corin entonces yo quiero mejorar mi pastel para que se relacionen estos colores por ejemplo conservación y protección yo lo tengo como azul acá en mi pastel pero que está como ver entonces para hacer eso vamos y tenemos que modificar la leyenda para lo primero lo que tenemos a tener en cuenta es que que por ejemplo voy a la conservación y protección y tenemos que anotar todos los códigos html de cada uno de los colores por ejemplo aquí está la notación html de lo que sería conservación y protección este es el código del color y cada uno de estos códigos yo ya los he grabado en un archivo de web vemos aquí yo por ejemplo aquí tengo ya todos los códigos para cada una de las coberturas esto es lo primero que debemos hacer una vez que nosotros tenemos todos los códigos anotados comenzamos a hacer la edición y para ello nosotros hacemos es metamente irnos aquí a propiedades podemos evitar y vamos a ver como constructor de cada expresión y vamos a costar un código ahora entonces lo que hacemos vamos a mapas y yo quiero obtener del mapa de vergués para obtener del mapa voy a obtener del mapa los diferentes campos y valores en este caso lo que es el uso aquí está escrito netamente el formato esperado que es netamente sería la categoría más el color separados por una coma en este caso yo le pongo uso y obtengo todos los valores que tengo aquí en mi tabla de atributos vamos a escribir en este caso en orden que sería conservación y protección y protección doble clic tengo conservación y protección o una coma abro comillas y voy copiando los códigos una coma punto paso la segunda que sería la conservación y producción como la coma y igualmente copia el código esto debe decir siempre entre comillas y al terminar el campo tenemos la coma y enter para pasar a protección y producción coma abro comillas copia el código cierro comillas coma después pasamos a lo que es el uso agrícola coma abro comillas abro comillas copia el código copia el código cierro comillas coma paso al pecuario coma abro comillas coma después pasamos a lo que sería pecuario mixto abro comillas copia el código copia el código copia el código coma después pasamos a antrópico coma 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 tierras improductivas aquí me olvido una como abro comillas y voy con la última que sería el agua y laguna abro comillas aquí tengo el código escribo el código cero comillas voy a poner un enter lo que voy a hacer es netamente cerrar el cerrar el el paréntesis poner coma y voy aquí colocar el el campo que en este caso es el uso enter y voy a cerrar el paréntesis de get y una vez que yo escriba todo el código en este caso aquí se eliminó ya de lo que era que estaba había un error algo de la expresión pero ya he terminado de escribir y vemos que no tenemos ninguna advertencia ponemos aceptar y voy a borrar el diagrama anterior y lo voy a crear nuevamente y como podemos ver ahora tenemos exactamente los mismos los mismos gráficos perdón los mismos colores de la capa en caso de el uso de cobertura y uso del suelo con los de él los del pastel eso sería todo y gracias